Bienvenidos trabajadores a un nuevo video más para el canal, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo conectar un centro de carga QO2 Antes de pasar con la lista de herramientas y materiales, quiero decirles que este video está hecho gracias al comentario de David Llanas que nos pregunta ¿Cómo instalar un centro de carga? Esto es algo muy sencillo trabajadores y trabajadoras, espero les guste y recuerden ver el video completo para que aprendan cómo se hace correctamente Bueno trabajadores, lo que vamos a utilizar va a ser una pinza de punta, una pinza de electricista y una pinza de corte Lo siguiente que vamos a utilizar va a ser un par de probadores Después viene siendo un desarmador punta plana y un desarmador punta felix o punta de cruz Un multímetro Cinta de aislar Cableado, el cableado les iré diciendo el calibre como vayamos avanzando en el video Y por último, pastillas, un par de pastillas o lo que vienen siendo termomagnéticos En la zona donde vivo, que viene siendo Jalapa, se le conocen como pastillas en las ferreterías Pero en la gran mayoría de la zona de México se le conocen como termomagnéticos, que sería el nombre original de ellas Y bueno trabajadores, dicho esto, vamos a comenzar ahora sí rápidamente con la instalación Lo primero que vamos a hacer, vamos a retirar la tornillería que viene aquí arriba y acá abajo Yo ya la he retirado para avanzar rápidamente Una vez que quitamos la tapa de nuestro centro de carga Nos vamos a ir a nuestra base del medidor Para llevar el cableado de ahí hacia nuestro centro de carga De nuestra base del medidor nos van a salir 3 o 4 cables Un blanco, que viene siendo el neutro Un negro, que viene siendo la línea o fase Un verde para tierra física Y otro verde que se va directamente a la varilla de tierra física En algunas ocasiones puede que no tengas este de tierra física Y solamente tengas línea y neutro Así que lo que hay que hacer, tendremos que meter una varilla Independiente para lo que es nuestro centro de carga ¿Ok? Y pues bueno, lo que vamos a hacer trabajadores Vamos a empezar a meter el cableado a nuestro centro de carga O sea, puedes meter el cable del lado que gustes Donde sea más cómodo para ti Puede ser por la parte de arriba, por la parte de abajo o los laterales ¿Ok? Cuenta con muchas entradas Así que puedes hacer esto con mucha tranquilidad Bueno, vamos a ir metiendo el cableado Recuerden que todo el cable es en calibre 8 ¿Ok? No puede ser más delgado En algunas ocasiones FE nos acepta el calibre 10 Pero el recomendable es calibre 8 ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer trabajadores Vamos a conectar primeramente nuestro neutro El neutro va a ir en la barra para neutros Que viene siendo esta En algunas ocasiones muchos se confunden Y nos conectan la tierra física aquí Pero no va ahí La tierra física viene dibujada aquí ¿Por qué? Porque podemos aterrizar nuestro centro de carga A lo que viene siendo la tierra Eso se recomienda cuando son instalaciones grandes en escuelas ¿Ok? Bueno, vamos a pelar una punta de nuestro neutro Y la vamos a conectar en cualquiera de estos dos tornillos Yo lo conectaré en el tornillo de aquí abajo Lo acomodamos Vamos a aflojar Con nuestra pinza de punta vamos a mover un poco la barra Muy bien Y metemos nuestro neutro Y apretamos Cabe perfectamente el calibre 8 En esos huequitos ¿Ok? Así que no se preocupen Y listo Ya ha quedado conectado nuestro neutro Hasta el momento Después lo que vamos a hacer trabajador Es lo que es la línea Vamos igual a pelar una punta Y vamos a conectarla en cualquiera de estos dos lados Y después la vamos a puentear Yo lo que voy a hacer Mido Por lo regular nos piden el nanón Que tengamos unos 15 centímetros Para poder trabajar esto con tranquilidad Así que yo cortaré por aquí un poco más de 15 centímetros Y vamos a pelar esto Ok Aquí se recomienda que lo dividamos a la mitad Para que hagamos un ojillo en el tornillo Vamos a aflojar la tornillería Yo he aflojado este tornillo Y voy a hacerle un ojillo alrededor Con la pinza de electricista hacemos el nudo Recuerden seguir esto paso por paso Para que les quede todo correcto Muy bien Una vez que ha quedado ese ojillo Ahora con el pedazo de cable que nos sobró Igual en color negro Vamos a continuar el ojillo Vamos a hacer, perdón Otro ojillo para hacer un puente Y conectarnos también de este lado Recuerden que todo esto debe ser en calibre 8 Ok Y de igual manera Hacemos el ojillo y apretamos Igual con la pinza de electricista hacemos esto Recuerda seguir los pasos Como les sigo diciendo Sigan bien los pasos Para que todo les quede correctamente Y no se desesperen Una vez que ya tenemos esto Atornillamos Recuerden que esto tiene que quedar Bien bien apretado Si no lo aprietan bien Se les puede llegar a derretir Ok Así que aprieten esto muy bien Para eso son los desarmadores grandes Una vez que ha quedado bien apretado Trabajadores Ahora este cable que nos sale de puente Lo vamos a conectar de este lado En algunas ocasiones puede que nos cueste Depende del cable que estemos colocando El cable que nos recomiendo que instalen Es el de aluminio Ya que La verdad No conviene mucho Aquí Se nos suele tronar muy feo La verdad Que no conviene Bueno Quitamos el otro tornillo Ok Igual Le hacemos su ojillo Para que no haya calentamiento Y quede todo correcto Y apretamos Bueno trabajadores Ya casi acabamos Recuerden que la línea Siempre va a ir a la parte de arriba Y neutro en la barra Lo que viene siendo Nuestra tierra física Solamente la vamos a pelar Y de ahí la vamos a dividir Y se va a transformar En calibre 14 O 12 Depende Lo que vayamos a conectar en ella Ok Bueno Una vez hecho esto Trabajadores Ya solamente acomodamos El cableado Tenemos que darle una presentación Que no se vea tan mal Y que nos dé espacio Para poder acomodar Los termomagnéticos Le podemos poner un cincho Recomendable Para que quede Con una mejor presentación Bueno trabajadores Como pueden ver Ya casi está todo listo Neutro Línea Y tierra física Fácil Ok Hasta el momento Creo que es súper fácil Recuerden Calibre 8 De entrada Aquí Y aquí Y aquí Y de salida Ya lo vamos a dividir Depende el amperaje Lo que vayamos a controlar En casas Ok Yo voy a utilizar Una pastilla De 20 amperes De un lado Que es la que va a controlar Contactos Y del otro lado Utilizaré una de 15 amperes Porque va a ser Para apagadores De la casa Para tener una división De carga Y no sobrecargar esto Ok Bueno Ahora lo que hacemos Trabajadores Vamos a pelar Nuestra Nuestro neutro Pelamos Un buen tramo Recomendable Como unos 5 centímetros Ok Listo Una vez pelado esto Vamos a unirle Cable calibre 12 Como yo la división Que voy a hacer Va a ser aquí Contactos Y apagador Voy a sacar Dos Dos tierras físicas De aquí Ok Bueno Vamos a dividir Esa tierra física En dos Para que No tengamos Ningún problema Bueno Ya que tengo aquí Mis cables Vamos a pelarlos Y unirlos En calibre 12 Ok Una vez que ha quedado Apretado Trabajadores Lo que vamos a hacer Vamos a cubrir esto Con cinta de aislar Ya saben Vamos apretando Y con un dedo Le damos Un apretón Una vez que ha quedado esto Trabajadores Vamos a Sacar un cable Por una manguera Bueno Por un lado Si tenemos manguera Mucho mejor Y del otro lado También Y ahora lo que hacemos También vamos a fijar Bueno Vamos a acomodar Bien nuestro cable De Tierra física Para que no Nos estorbe Al colocar Los termomagnéticos Bueno Ahora lo que vamos a hacer Trabajadores De este lado Vamos a sacar Dos neutros También Ok Esto es para no Sobrecargar El cable De neutro Porque si lo sobrecargamos Se puede llegar A derretir Si Así que cada lado Debe tener su neutro Entonces En cable blanco Calibre 12 Vamos también A hacer La división Uno para arriba Y uno para abajo Así que va a ser Uno para contactos Y otro Para focos Lo apelamos Y de un lado Vamos a A conectar Los cables Una cosa Trabajadores Si piensas Dividir Varios neutros De aquí Estas La puedes Comprar Te la venden Aparte Vienes De diferentes Tamaños A estar Apareciendo Una foto Esto es Para que Pues Se puedan Sacar Algunas dudas De Ah Entonces Se puede Dividir A más Claro Que se puede Dividir A más Pero hay que Comprar La barra Que la venden Muy aparte Bueno Metemos Un cable De neutro Listo Está uno Y faltaría Otro Igual Lo vamos A pelar Y también Lo vamos A acomodar Ahí Una vez Que los tenemos Ahí Vamos a Colocar El tornillo Y apretamos Una vez Que haya Quedado Bien apretado Volvemos A acomodar Nuestra Barra De neutro Y estaría Todo listo Y mandamos Una línea Hacia arriba Y mandamos El otro cable También Hacia abajo Como pueden ver Ya estaría Todo dividido Hasta el momento Y ya solamente Faltarían Las líneas De las pastillas Bueno Tenemos la de 20 amperes Y tenemos la de 15 amperes Lo que vamos a hacer Trabajadores Con cable 12 En color negro Vamos a conectar En la parte baja De la pastilla El cable Ok Esta es la de 20 amperes Así que aquí voy a conectar Los contactos Recuerden trabajadores Siempre dividir Todas las cargas Para no excedernos De amperaje Si nos llegamos A exceder De amperaje Se nos van a estar Bote y bote Lo que son Los termomagnéticos Y no vamos a poder Utilizar la luz En nuestra casa Muchas ocasiones Ocupamos en la casa Secadoras para cabello Y es lo que principalmente Nos bota las pastillas Ya que hay en ocasiones Que la casa Solamente tiene Un termomagnético Para toda la casa Y tenemos Refris Tenemos Microondas Trabajando Y pues nos excedemos Del amperaje Y hace que se Bueno Se bote la pastilla Cada rato Y nos quedemos Sin luz En la casa Bueno Una vez apretada Ya podemos colocar La primera pastilla Solamente Esa presión Bueno Esta se va a ir Para contactos Y la otra pastilla Que vamos a colocar Que es la de 15 amperes Va a manejar focos Así que Vamos a mandar La línea En calibre 14 Aquí en pantalla Les estará apareciendo Una foto Para que vean Que cable Se coloca Con cada pastilla Y hacemos Y hacemos Lo mismo Vamos a Apretar el cable Aquí abajo Listo Aumentemos el cable Ok Recuerden que no se Tiene que exceder Tu cable De largo Si es así Lo puedes recortar O doblar Listo Y apretamos Listo Que quede bien apretado Y de igual manera La acomodamos A presión Recuerden Que tienen que ser Las pastillas De la misma marca Del centro de carga Se nos recomienda Para que tengamos Garantía Al comprar Los equipos Y esta Se nos va Para los focos Y bueno Trabajadores Ya estaría listo El centro de carga Hasta el momento Así se instala Un centro de carga Y pues bueno Yo voy a Cortar un poco Del video Para que puedan ver Ya instalado Lo que viene siendo Nuestro contacto O toma corrientes Y aquí un foco Y bueno Trabajadores Yo ya tengo terminado Todo De un lado Vieron Puse el contacto De otro lado Puse El apagador Lo he puesto así Para que ustedes Puedan notar Como queda el cableado Como pueden ver No hay mucha ciencia Y pues bueno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a imaginar Que colocamos Nuestro medidor Yo lo que voy a hacer Voy a colocar Unos puentes Para hacer la ilusión De que tenemos El medidor Y bueno Trabajadores Ahora sí Vamos a probar Vamos a subir Primero Lo que viene siendo El foco Que sería La de 15 amperes Y probamos Ahora sí El otro foco Estaba fundido Y probamos Como pueden ver Funciona muy bien Así que cuando Hay un corto En todos los focos De la casa Se nos va a botar Esta pastilla Lo cual vamos a saber Ah El corto está Aquí Y listo Como pueden ver Funciona Ahora vamos a subir La del contacto Y vamos a conectar Algo Yo voy a conectar El cargador De mi De mi taladro Inalámbrico Y vamos a hacer La misma prueba Ok Conectamos Como pueden ver Aquí ya se iluminó Y ahora lo que hacemos Trabajadores Bajamos la pastilla Y ya vieron Ha apagado Como pueden ver Trabajadores Esto es algo muy sencillo Gracias por quedarse Hasta el final Y ahora sí vamos A decir algunas dudas Bueno trabajadores Ahora sí vamos Con las dudas Esta división Se llama división De cargas Esto se hace Principalmente Cuando en muchas casas Bueno Principalmente En casas pequeñas Se instala El centro de carga QO2 Y muchas ocasiones No se dividen Las cargas Recuerden siempre Colocar Una para focos Y una para contactos Y si Te tocan Una casa De dos pisos Y llegan A instalar Un centro de carga QO2 Entonces lo que Debes hacer Es una pastilla Para el primer piso O primera planta Y la segunda Para la segunda Planta Ok Así que Eso es Por lo que Se dividen Las cargas También recuerden Siempre mandar Un neutro Para cada Lo que viene siendo Cada pastilla Ok Digamos Si lo que es Este termomagnético Nos alimenta Puros contactos Pues bueno Su neutro Para esos contactos Entonces Focos Su propia pastilla Igual Su neutro Y tierra física Ok Espero no se vayan Enredando Así que Como pueden ver Es algo muy sencillo Y como les digo En ocasiones Puede que se encuentren Lo que viene siendo Lo que es el neutro No en el medidor Y van a tener que instalar Su propia varilla Y subir lo que es Sus tierra física Perdón Y lo que viene siendo En algunas ocasiones Nos vamos a encontrar Que ya nos sale De la tierra física Y pues bueno Ya nos conectaremos De ahí Tal vez digas Bueno Es que Cambia un poco En la zona Donde yo vivo Me piden obligatoriamente Que se ponga Mi varilla Tierra física Para mi centro De carga Hazlo como Te lo estén pidiendo Aquí en muchas ocasiones CFE Nos permite Esta conexión Que se venga Ya una tierra física De nuestro medidor Hacia lo que es Nuestro centro De carga Cuando nos tocan Las inspecciones Trabajadores Nos toca Que nos permiten Este Porque las casas Aquí no son Muy grandes En la zona Donde vivo No podemos Estar No puede uno Estar poniendo Varilla Y otra varilla A 10 metros Esas cosas No las podemos Hacer aquí Porque los terrenos No suelen ser Muy grandes En esta zona De Jalapa Y bueno Trabajadores Hasta aquí el video De hoy Espero le hayan Entendido Que no se hayan Enredado Y discúlpenme Si el video Se hizo muy largo Pero como pueden ver Es algo Demasiado sencillo Cualquier duda Que tengan Por favor Ponerla acá abajo En los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Trabajadores En serio Muchas gracias ¡Gracias!